No existe un tipo de hombre que se haga más daño a sí mismo y que le haga más daño a los demás que el hombre que es sentimentalista. Cuando el hombre toma decisiones basado en los sentimientos que tiene y no en la razón, no en el realismo y no tomando a veces decisiones fuertes y duras que son necesarias, ese hombre convierte a la sociedad en un caos porque es un hombre débil y poco masculino y convierte su propia vida en una tragedia tremenda. ¿Cuántos hombres no he conocido yo en esta filosofía que escuchan lo de la red pill y todo esto y llegan y dicen, no me importa, yo aún así yo me quiero casar. Entonces es como que están escuchando lo que les puede pasar, están escuchando las historias de otros hombres que siguen estas plataformas, los consejos que les está dando, pero ese sentimiento que tienen adentro, ese deseo que ellos albergan de entrar en una relación de noviazgo o de tener un matrimonio, les termina ganando al final. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones basados en los sentimientos que tienen. Una persona o un hombre, ¿por qué, por ejemplo, veamos los puestos de los CEOs? ¿Por qué la mayoría de CEOs son hombres? Porque nosotros no tomamos en la mayoría, afortunadamente, decisiones sentimentalistas. Nosotros sabemos que son puestos donde si tienes que despedir a alguien, tú dices, bueno, tráeme el papel, qué pena, pero la empresa tiene que recortar personal, estas, estas, estas y estas personas están despedidas. Chao. Son hombres que si los tienen que mandar a un conflicto dicen, bueno, qué pena, tengo que dejar a mi familia, posiblemente muera en una batalla, posiblemente no vuelva a verlos o pise una mini y quede destrozado, pero bueno, tengo que ir a hacerlo. Y muchos hombres son totalmente sentimentalistas y empiezan a tomar decisiones débiles y cuando un hombre toma decisiones débiles, esas decisiones después se reflejan en la sociedad. Imagínense ustedes, por ejemplo, los políticos que son sentimentalistas y que han pasado por una universidad y que han llevado un curso de esto que llaman ahora Humanidades, porque los cursos de Humanidades enseñan como que la prioridad tiene que ser el ser humano, como que la bondad, como que hay como un tipo de privilegios entre las personas y que tiene que haber algún tipo de compasión y este tipo de cosas. Y hay un punto donde todos tenemos ese tipo como de empatía para con los demás, pero no podemos dejarnos guiar por esos sentimientos. Vean, un hombre sentimentalista idealiza las relaciones. Un hombre sentimentalista idealiza el matrimonio. Un hombre sentimentalista idealiza a la mujer y la ponen en un pedestal. Entonces, ¿cuál es el problema con el sentimiento? El mismo que hay entre la razón y la ideología. ¿Dónde termina la razón? En el momento exacto que empieza la ideología. ¿Dónde termina el sentido común del hombre? ¿Dónde empiezan los sentimientos? Un hombre que está argumentando desde sus sentimientos sobre X situación lo está haciendo exactamente igual que un hombre que ha perdido la razón y empieza a argumentar desde un punto de vista ideológico. Porque así como la ideología suplanta el sentido común y el razonamiento de la persona porque ya tiene ideas preconcebidas y la persona al identificar esa ideología como parte de sí mismo se ofende cuando se la debaten. Cuando un hombre es sentimentalista se ofende cuando empieza a escuchar este tipo de contenido porque le están anulando sus esperanzas le están aniquilando sus deseos más profundos. Entonces usted le dice es que no te cases es que no entras en una relación de pareja y este hombre queda totalmente aniquilado por dentro. ¿Por qué? Porque es sentimentalista. Y a nivel político esto empieza a crear leyes que después van a ir dando bonos a la gente más necesitada que eso aumenta la inflación por si no lo sabían y crea más pobreza a la larga pero se le rompe el corazón porque no puede tomar una decisión firme porque es más fácil tomar los impuestos de la gente y decirle se los vamos a dar a los que más necesitan en vez de decirle a los que más necesitan mira ponte a trabajar si no tienes estudios estudia si no puedes ver una cantidad de X de niños no los tengas y ahí se soluciona el problema. Una sociedad donde todo se base en el esfuerzo de las personas. Y si un hombre sentimentalista entra a la política y empieza a ver esta situación que esto es muy común en la izquierda la izquierda es lo más sentimentalista que hay entonces empiezan a destruir las naciones. Un hombre que es sentimentalista es un hombre que adopta el romanticismo en sus relaciones de pareja también entonces se hace de una novia y empieza a regalarle flores, chocolates hacer su sirviente personal y todo ese tipo de cosas y pone mucho de su ser mucho de sus sentimientos en dependencia de la relación que tiene y cuando lo dejan terminan rotos terminan completa y totalmente rotos ¿por qué? porque fueron sentimentalistas antes que ser realistas empiezan a idealizar una relación de pareja que saben que no saben que lo más posible es de que vaya a terminar la forma más fácil de tener una ex es tener una relación de pareja la forma más fácil de tener de estar divorciado es casarse me explico y la mayoría de hombres que terminan en un juzgado de familia y todo este tipo de cosas entran como con una ilusión con un sentimiento de que a ellos no les va a pasar de que todo va a ser muy bonito de que todo va a ser color de rosas y la vida no es así y ese es el enorme problema que hay con los hombres sentimentalistas que pierden la razón a la hora de tomar decisiones y empiezan a argumentar a hacer contraargumentos cuando se les dice la verdad con sentimientos y este tipo de hombres terminan muy destrozados terminan dañando a las personas que tienen a su alrededor y terminan dañándose a sí mismos porque absolutamente nunca va a ser funcional o indispensable un hombre débil el hombre sentimentalista es un hombre débil amigos si en algún momento ustedes sienten que están tomando decisiones en base a sentimientos o que van a tomar una decisión en base a un sentimiento nada más paren analícenlo un rato deténganse y piensen que la razón está primero que los sentimientos muchas gracias gracias ¿no es así? son Uneopen 1986 22 5 6 6 6 12 14 20